Bien, os voy a contar, acompáñenme a ver esta triste, triste, pero divertida historia, es una historia divertida Resulta que aquí en España está todo el mundo revolucionado, yo no lo había comentado hasta ahora que he visto, que he visto la magnitud del asunto Hay un policía que se ha sacrificado por todos vosotros chicos y se lo tenéis que agradecer Bueno, para hacerla corta, un policía se infiltra en un grupo de perroflautas en Cataluña, cosas de independentistas, de las cosas de la independencia de Cataluña Yo de ese tema no sé mucho, pero bueno, se infiltra en un grupo de anarquía, o sea de anarquistas, rollo así antisistema y no sé qué Se infiltra y bueno, empieza a extraer información y una de las formas mediante las cuales este señor sacó información Pues fue como seduciendo mujeres, pues cual Matahari, recordemos la historia de Matahari, Matahari hacía lo mismo Lo que pasa es que era una mujer y entonces todo el mundo la admira, ahora este hombre lo hace lo mismo y es un guarro Pues no, este hombre se ha sacrificado por todo el mundo, vale Bueno, aquí, ahí quiero que vaya por delante porque nosotros estuvimos viendo el otro día todas las cuestiones legales por la ley, vale Porque yo me acordaba que cuando el caso de Naim Darrechi, yo había estado, habíamos estado viendo, incluso creo que aquí en directo estuvimos viendo la explicación de Lada Por el tema del consentimiento, vale, porque este policía pues se encamó con ocho mujeres feministas perroflautas, vale Para poder tener información Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Naim Darrechi, cuando pasó, cuando él dijo la tontería aquella de que él no podía tener hijos y que se lo decía a las tías para poderse enrollar con ellas y no sé qué Eso, en ese momento, cuando leímos la ley, la ley decía claramente que si media engaño para la relación sexual, si media engaño se considera abuso sexual Pero eso, antes de la ley del solo sí de sí, o sea, eso ya estaba en la legislación española Que si media engaño, pero claro, eso es con el fin, claro, es que aquí la diferenciación Y es que Naim Darrechi lo hacía para tener sexo, o sea, lo hacía, o sea, el caso de Naim Darrechi se podría considerar abuso sexual porque lo hacía con el fin de tener relaciones sexuales Este señor lo hacía no para tener relaciones sexuales, o sea, yo creo que las relaciones sexuales irían en el PAC, o sea, que podrían incluso ser cuando él ni siquiera estaba de servicio O sea, este señor se infiltró el grupo, el grupo este anarquista para conseguir información como un espía de la policía, básicamente Entonces, no era para tener relaciones sexuales, las relaciones sexuales son coyunturales, ¿vale? Entonces, ¿podría haber abuso? Bueno, depende del juez y depende de... Pero vamos, que de todas maneras Proxy nos lo va a explicar después porque Proxy le mandó un audio el otro día a Miguel que le he pedido yo que me lo reenvíe a mí para ponéroslo Para que veamos si esto sería, aparte que tengo un montón de material, tengo incluso un policía que dice exactamente lo que ha pasado Y que dice exactamente si esto se podría considerar de alguna forma ilegal o lo que fuera Pero vamos con lo que vamos, porque esto también va a ser un extracto largo, chicos Vamos con lo que vamos y es... vamos al contexto Este es el contexto, ¿vale? Y atención a la siguiente... Esto es de la sexta, por eso lo veis en rosa y por eso además el audio se escucha raro, ¿vale? De historia, el protagonista es un policía nacional, esta que ven aquí Lo voy a poner más rápido porque van súper lento hablando, esperad un momentito Velocidad de reproducción, vamos a ponerlo más rápido Ha estado infiltrado en Barcelona, ¿dónde exactamente? Bueno, los espiados dicen que son movimientos sociales de la ciudad Y desde la policía lo que deslizan es que estaba controlando a grupos anarquistas violentos Para entablar contactos, amistades, para hacer su trabajo, este agente habría mantenido relaciones sexuales con varias mujeres Y ahora que se han descubierto sus intenciones, cinco de esas mujeres se han querellado contra él por presuntos abusos sexuales Por delitos contra la integridad moral, en definitiva, por haberlas usado para sus intereses Y esto no ha quedado ahí Hay varios partidos, como Esquerra, la CUP, los Comunes, que han pedido ya que comparezca el ministro Marlaska, el ministro del Interior En el Congreso de los Diputados, para que dé explicaciones El conseller de Interior de la Generalitat ha enviado una carta al ministro Lamentando lo que considera hechos graves que requieren respuestas urgentes Joaquín, necesitamos todos los detalles de este historiador, de este policía infiltrado, de esas acusaciones, de esas querellas por abusos sexuales, por favor Pues todo comenzó aquí, lo van a ver, así lo cuenta directa a .cat Primeros días de julio de 2020 Y este es el centro que ocupa la cinética, concretamente todo empezó en su gimnasio, en este Aquí ese verano llegó un chico de 31 años, él sin uniforme, y les dijo He encontrado el gimnasio por internet y quiero apuntarme Y empezó a entrenar, y a hacer amigos, y a involucrarse en el barrio, y a conseguir información Decía llamársela, y decía venir de Mallorca, no decía que era policía Y comenzó a mimetizarse con el ambiente, hasta físicamente Se tatuó a una estrella del caos en la rodilla, que es un simularquista, se puso pendiente, se hizo cresta Y empezó a vestirse con camisetas antifascistas Se vistió de perro flauta Ahora vamos a ver, de todas maneras, después de este contexto Vamos a ver un policía que cuenta si esto es una operación O podría tratarse realmente de un policía Que estuviera, sí, que estuviera infiltrado en estos grupos Pero que decidiera cambiar de ideología, que eso ha pasado 40.000 veces Policía Ahí, señalado, es de unas jornadas en Vitoria contra un desalojo Y allí hubo charlas como Consejos útiles para asistir a una manifestación Otra, reconoce al enemigo La policía Reconoce al enemigo La policía Y él no estaba ahí infiltrado O sea, había una charla que servía para reconocer policías Y él estaba ahí infiltrado de policía Es muy grande Es muy grande este señor Es un héroe Medalla O sea, básicamente La justicia sospecha que eso es una organización criminal Y meten a un policía ahí dentro Y segunda vertiente La humana La de traición Porque esta gente durante su infiltración Mantuvo relaciones sentimentales sexuales Según directa.cat Con ocho mujeres Y cinco de ellas se han querellado contra él Y sus superiores Por, entre otros delitos Abuso sexual Abuso sexual Si entonces el sexo fue consentido ¿Por qué no hacen? Pues porque defienden Que lo que sabemos sobre una persona Es inseparable al consentimiento sexual Es decir Como dice una de ellas Si hubiera sabido que la policía Nunca había mantenido una relación Y por eso Mira Yo te digo que en el fragor de la batalla Yo te digo que en el Esto voy a discrepar ¿Vale? En el fragor de la batalla Si él les llega a decir Que es policía Se lo trincan igual Te lo digo Se lo trincan igual Les hubiera dado lo mismo Oye, mira Pero es que soy policía Antes de Antes del triqui triqui ¿Vale? Antes del encampamiento Él les llega a decir Yo soy policía Y ellos dicen Hazme tuya Igual Te lo digo Te lo digo Soy una mujer Y conozco a las mujeres Estuvo saliendo un año Loco Básicamente dice Que puede revocar El consentimiento Cuando le salga del potorro Exactamente Aunque sea un año después Literal Exactamente Esto que coño es O sea, te has enterado ahora Que es policía Y ahora ya el consentimiento Está viciado No, el consentimiento Está viciado Si te ha engañado Para tener relaciones sexuales Pero no Si te está Si tú te pensabas Que eso era una relación Es tu problema Hija Sexo con ocho feministas Vaya estómago Pero era por el bien común Era por el bien común Erick Del mal Era por el bien común Lo hizo para sacar información De grupos De grupos terroristas Bueno De grupos terroristas No De bandas criminales No de terroristas Exactamente eso Claro Es lo que yo entendí Yo no lo entendía ¿Vale? Hasta ese momento Claro En el caso de Naim Darrechi Sí Porque era precisamente Para tener relaciones sexuales Es decir Yo te engaño Diciendo que yo no puedo tener hijos Que soy estéril ¿Vale? Para tener relaciones Sin preservativo O sea Para incluso Para una determinada práctica Dentro de las relaciones sexuales Que es sin preservativo Ahí sí En apenas 30 días del año Ya hemos tenido el video Y el héroe del año 2023 promete mucho Exactamente Exactamente Sexo Dice Batia No entendí Un policía hizo el ñacañaca Con ocho mujeres Y ahora las mujeres Quieren denunciarlo Porque es un policía ¿Cuál es el problema? Pues que ellas no sabían Que era policía Y las engañó Pero claro Aquí el tema es Las engañó para tener sexo Entonces Sí sería Si se podría considerar Abuso sexual Si las engañó Para tener sexo Pero Si él simplemente Las estaba invitando a copas Y jiji jaja Y O las estaba invitando a copas O si estaban Bueno como es Como es Es un ambiente progre Eso de invitar a copas No Ellas supongo Que se pagarán sus copas Pero bueno Que estaban de risas y fiestas Bailoteando Que jiji jaja O yo que sé O tinder Imagínate que conociera Alguna de estas por tinder O que Como dice el policía Y luego vamos a ver El policía Una de las cosas que dice es ¿Y si estuvo con una Y le gustó La perroflauta? Y dijo Voy a buscar perroflautas También en tinder O sea Que los jefes De grandes organizaciones Criminales Podrán denunciar A mujeres Agentes infiltradas Que usaron esa vía Para obtener información Ajá Wait Eso machirulos Con ellos no aplica La reversa del consul Claro Perezosa Exactamente Comenzaron a sospechar Cuando en el momento Cúlmine gritó Arriba España Exacto Ahí es cuando empezaba A sospechar Bueno pues este machirulo Español Empotrador Claro Es lo que dice Proxy ¿Vale? Que ya sabéis Bueno de todas maneras Ahora lo vamos a escuchar Perfectamente Esperar que lo tengo por aquí Vamos a ver de todas maneras Lo que está sucediendo Con el Estas denuncias Que quieren ponerles ¿Vale? Que quieren ponerle A este hombre Y es que lo llaman Terrorismo sexual de estado Las feministas Esto es terrorismo sexual de estado El invento De las feministas indignadas Con el policía infiltrado Vamos allá Terrorismo sexual de estado El invento De las feministas indignadas Con el policía infiltrado Culpan al gobierno De Pedro Sánchez De abusos sexuales Pagados con dinero público Y de fomentar Esas violaciones Varias asociaciones Violaciones Que lo que Que lo van a Lo van a Lo van a denunciar Por violación Tío Por violación Impresionante Impresionante Pero no para acostarse con ellas No para acostarse con ellas No lo puso ahí Para acostarse con ellas Eso es colateral Que puede ser Que incluso Lo haya hecho Fuera de sus funciones Eso ahora Lo van a tener Que demostrar ellas ¿Y que ellas no se dieron cuenta Que el tipo No era aliade Si yo fuera feminista Yo diría Un aliade No puede ser tan atractivo Raro Exactamente Pensativa No es como si alguien Te engaña sobre su equipo De fútbol O su estado civil ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? O sea Te engaña sobre su profesión ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es lo mismo? Te ha engañado Sobre su equipo de fútbol ¿Vale? Te engaña sobre su estado civil Es decir Te digo que soy soltero Pero estoy casado Yo solo entendí Que el poli Gigachat Las abandonó ¿Cómo que no es lo mismo? O sea Te engaña sobre la profesión Y Quiero decir Yo ahora mismo Con esa frase de ahí Podría decir Voy a acusarle De violinización ¿Vale? Porque es que me dijo Que estaba soltero Y no Se la escogió un policía Y no el aliade El patriarcado Gana otra vez Totalmente 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 No es como que se casó Con ellas Mintiendo sobre quién es Y a qué se dedica Solo es hacer el delicioso Los aliades dicen Cada cosa para ponerla Y con ellos Si están contentos Exactamente Coti De todas maneras Te diré Que con una estuvo Saliendo un año Y llegó a conocer A sus padres Ojito Ojito Precisamente Se lo calzaron Ocho perroflautas Porque era un macho Tociclao Y tatuado Lo contrario A un aliade Exactamente Exactamente Entonces A ver El tema es que Según esta explicación Que dan ellas No es lo mismo Que me hubiera dicho Que me hubiera mentido Sobre su estado civil Y es como A ver Yo entonces ahora Según tu lógica Como que no es lo mismo Según tu lógica Yo ahora podría denunciar A un tío Que me engañó Diciéndome Que estaba soltero Y en realidad Está casado Y acusarlo De violinización Según la misma lógica Simplemente Os ha mentido En su oficio Os ha mentido En su oficio Y voy más allá Os ha mentido En su oficio Y en Porque estaba En esos grupos En esos ambientes Eso no es denunciable O sea Yo puedo estar En un sitio En un sitio Con el que no estoy De acuerdo Simplemente por información Simplemente por saber Simplemente por curiosidad Simplemente porque Bueno Pues porque quiero Cambiar de ambientes Es muy sencillo Bueno Pues terrorismo sexual De estado Eso es lo que dicen Las feministas Vale Y vamos a ver ahora La abogada La abogade Como es posible Que este en meses Ya las tenía Hasta de novias Pero los aliades Llevan años Sin ponerla Exactamente Más bien Es muy muy posible Exactamente Exactamente Vamos a ver Que es lo que dice La abogada En la base Que está por aquí Esta es la abogada De las chicas La denuncia va Porque las charos Sienten culpa Por haber sucumbido A su deseo Por semejante machirulo Exacto La denuncia es Para justificar Semejante acto De traición A su movimiento Perro flautista Tal cual No se justifica Semejante gasto Del ministerio público Pagado por todos Los contribuyentes Totalmente Totalmente Perezosa Vamos a ver ahora A la abogada A ver Cual es la defensa De la abogada Un ex me dijo Que sabía cocinar Y luego no era capaz Ni de abrir Una Violinización Menudo engaño Debería denunciar Violinización Carmen Violinización Es que es tal cual Tío Bueno Vamos a Vamos a ver Que es lo que dice La abogada Este es el planteamiento De la querella En el que planteamos El planteamiento En el que planteamos El delito continuado Además De abusos Sexuales Continuado Aquí tenemos que tener en cuenta Que lógicamente No solo tenemos La ley del si es si Sino que incluso Por ejemplo Con la ley del solo Si es si Este chaval Está perdido También te lo digo O sea con la ley del solo si es si Este chaval No tiene nada que hacer Tristemente No tiene nada que hacer Pero vamos a ver Como ahora van a ser Unas modificaciones Y tal a la ley del solo si es si Vamos a ver Una sobre violencia machista Incluimos una redacción Del consentimiento sexual Que es incluso Más explícita En cuanto Al abasto Del consentimiento Ese Muchísimas gracias Donante Anónimo Muchas gracias Por regalar una suscripción A Tipo Leones Un beso enorme Evidente Que para consentir Se tiene que conocer Y se tiene que avalar La persona con la que interactúas Y si conoces a uno Una noche de fiesta Y haces cosas en el baño O haces cosas en tu casa O lo que sea Te tiene que dar aquí el currículum Para follar O como se va esto Yo de verdad Cada día Cada día es una tontería nueva Con vosotras O sea cada día es una chorrada nueva Que os sacáis de la manga Como que para follar No necesitas saber El currículum Del susodicho Pero esto que es Esto que coño es De que cojones Me estás hablando O sea es que son De verdad Feminismo Es Pero las monjas Es que son las monjas Tío Son las monjas O sea Es que no me queda otra Tío O sea Vosotras estáis escuchando El puritanismo Dato importante Que muchos pasan por alto No es un infiltrado Para mafias o terrorismo Es un informador O encubierto Ahora lo vamos a ver Otra figura Que existe desde siempre En la policía Para vigilar a gente peligrosa Ni siquiera necesita Autorización judicial Porque nada de lo que vea O oiga Puede ser usado En un tribunal Su labor es vigilar Los polis secretos Disfrazados de hippies De toda la vida Lo que más me asombra Es que las tías Llegaran a la conclusión De que era buena idea Hacerse famosas Y hacerle famoso Con este caso Exactamente Exactamente El contexto Vamos a decir La finalidad Incluso De esta interacción Cuando alguien No es conocedora De toda esta información Es decir El consentimiento La información Es intrínseca Al consentimiento Y lógicamente A la voluntad Nadie puede tomar Una decisión Libremente No puedes tomar Una decisión En base al físico Es decir A las chavalas Le gustaba El tío Porque estaba bueno Y porque estaba Era grandote Y todo eso No se puede tomar Una decisión En base al físico Pregunto Esta es nueva También Es que tengo Tengo que saber Exactamente A lo que se dedica Esta persona Y que pasa Vamos a ver Me estás diciendo Que la única forma En la que una mujer Puede dar su consentimiento Es si un hombre Está de pesado Detrás de ellas Quiero decir Es la que estáis avalando En la que un hombre Este de pesado Dándole motivos Por los que tener sexo Con él Constantemente A lo mejor Este tío Simplemente estaba bueno Ellas estaban Calientes Y ya está O sea Es que no hay más Es que no No hay más explicación Por lo que dice Barney De como conocía Vuestra madre Ya lo habrían condenado A muerte Exactamente Exactamente Informada Sin poder acceder A datos nucleares Además aquí Se da una circunstancia Que es obvia Y que es patente Se trata de mujeres Que forman parte Del movimiento Asambleario Del movimiento libertario Por lo tanto Libertario Libertario En España No es libertario guay O sea No es libertario Libertario De Estados Unidos Libertario en España Es como un sinónimo De anarco comunista ¿Vale? Es horrible Ya lo sé Activistas Mujeres politizadas Mujeres con un credo Y una identidad Que hacen que Nunca Evidentemente En otras circunstancias Hubieran mantenido Relaciones Ni afectivas ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Que con un par de copas No se enrollen Con el chad ¿Y tú qué sabes? Sexuales Con un agente del estado Un agente del estado Y aquí enlazo otra vez Con el primer delito ¿No? El de tortura Y el subsidiariamente Tortura Delito de tortura Loco Que le han denunciado Por tortura Se les ha ido La olla Muy fuerte Contra la integridad moral Y es que Esta práctica No solo Instrumentalizó Los cuerpos ¿No? Y la práctica sexual De estas mujeres Sino que Estas mujeres Se las colocó En un engaño Que además Las empujaba A cometer actuaciones Que iban En contra De su propia ideología Y que además Perjudicaban Los espacios políticos ¿O sea que también Se puede denunciar A las mujeres Por mentir Sobre su edad Peso Estado civil O su empleo? Tengo un amigo Que está muy interesado En saber No, 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 no Erick No, porque Esto es con perspectiva De género Lo siento Pero no A las mujeres No las puedes denunciar Por eso Porque no estamos En igualdad de condiciones En España O sea, porque Porque ya sabéis Que en España Las mujeres No pueden Cometer delitos Las mujeres No pueden hacer Absolutamente nada malo Entonces no estamos En igualdad de condiciones Y hay muchas personas Que llevamos Enseñando Como no estamos En igualdad de condiciones En España Hace mucho tiempo En fin Lo van a denunciar Por torturas Yo ya Yo ya En fin Vamos a ver Ahora El policía ¿Vale? Vamos a ver El policía Que dice Es un hilo Un poco largo ¿Vale? Pero es que es buenísimo Dice El policía infiltrado Me ofrezco a ser torturada Por ese policía Y servir de testigo De esas pobres chicas Bueno El policía Dice El policía infiltrado Este señor Este es Policía ¿Vale? Es un scout Vestido de verde Investigo accidentes Exploro dinámicas sociales Derecho Trabajo social Por chista Y activista De la profesión policial Policía del siglo XXI Bueno Dice lo siguiente El policía infiltrado ¿Qué es un polo infiltrado? ¿De verdad Estaba infiltrado? ¿A qué huelen las nubes? En el nuevo En el mundo Traidor Nada hay Verdad ni mentira Todo es según el color Del cristal Con que se mira Hilo definitivo Fácil Para que lo entienda Incluso Un indepe Bueno Querella de 5 activistas Contra el policía Infiltrado Por recurrir al sexo Para obtener Información Esta Este es la persona ¿Vale? Este es el infiltrado El Que se ha Sacrificado Por todos vosotros ¿Vale? En realidad Lo único que saco claro Es que el poli Les ha fastidiado El resto de deliciosos Y están frustradas Por ello Y por eso Le denuncian Es que desapareció Les dijo Que se iba A Dinamarca O sea Ya acabó su investigación Y dijo Bueno me voy Me tengo que ir a Dinamarca Que me ha salido Un trabajo en Dinamarca Y las dejó ahí tiradas Y entonces claro Han empezado A sacar Y han sacado Todo esto Y es que Es el despecho Chicos Bueno dice Definamos el concepto Eso del policía Infiltrado No existe Hablemos de Agente encubierto O agente con Identidad supuesta Se regula En el artículo 282 Bis Le crim Y es exclusivo Para actuaciones Judiciales O diligencias Del ministerio fiscal No puede utilizarse A discreción Vale Dice Un agente encubierto Es un policía judicial Con identidad supuesta Que actúa bajo control judicial Para investigar Delincuencia organizada O delitos complejos Cuando fracasan otros métodos O son insuficientes La clave está en Control judicial Y delincuencia organizada Es decir Una banda criminal Vale Dice Si la identidad supuesta La otorga El ministerio del interior Y hace falta autorización Del juez de instrucción O ministerio fiscal Que deben estudiar La pertinencia De autorizarlo O no Vamos Que no llega un policía Y se infiltra Porque yo lo valgo O porque se lo dice el jefe Eso no pasa así ¿Vale? Dice Vale Vaya turra Pero lo que quieres saber Es si estaba infiltrado O encubierto O como se diga Mejor te pregunto yo ¿Has leído algún comunicado Oficial O nota de prensa Al respecto? No A ver si no estaba infiltrado Ni encubierto Ni nada O si Llegaremos a saberlo Es que a lo mejor Estamos aquí hablando Muy rápido Y a lo mejor El policía No era un infiltrado Era una persona normal Que no quiso decir A qué se dedicaba Una persona normal Me refiero No un infiltrado Sino simplemente Un tío Que quería Cambiar su ideología Porque sentía Algún tipo de curiosidad Por esa ideología Concreta Nueva Y era policía Y si sabía O sea Si decía que era policía Le iban a rechazar De algo En lo que él De verdad Estaba sintiendo curiosidad Genuinamente Puede suceder Dice Todo este absurdo Nace de la publicación De un panfleto infumable Y la querella La llevan las letradas Del colectivo Iridia Un chiringuito ¿Qué es eso de Iridia? Resumen rápido En este tuit Y el siguiente Llevan la acusación Contra 45 agentes De policía Procesados Por el 1 de octubre Catalán ¡Ja ja! Y vaya ¡Qué casualidad! Dice Esta joya De colectivo Pro derechos humanos Fue fundada Por Mariana Uidobro Mami De Rodrigo Lanza Puedes imaginar La veracidad De cualquier información Que provenga De medios Y asociaciones De tan acreditada Solvencia Lanza Gonzalo Boye Mariana Uidobro Colau Ocupas Ocupas CDR Si exploras En estos temas Siempre están Los mismos miembros Destacados De la sociedad civil Pero sigamos Con el infiltrado Hay algo que se llama Servicio de información Y no se infiltra En ningún sitio Simplemente recaba Información de fuentes La elabora Y produce inteligencia Básicamente Un servicio de información No necesita infiltrarse En medios abiertos ¿Abiertos? ¡Claro! Se supone que el activismo De cualquier índole Es un medio abierto En la participación Libre y democrática De la ciudadanía Es decir No se van a meter En algo que esté secreto No se van a meter En algo que Que sea una Una cosa Que solo saben cuatro No se va a meter En un espacio Que organizan Como vimos antes En la Noticia de la sexta Como vimos antes Organizaban charlas Y de todo Charlas abiertas A todo el público No es una cuestión secreta Es algo Que era abierto A todo el mundo ¿Vale? Dice Se supone que el activismo De cualquier índole Es un medio abierto A la participación Libre y democrática De la ciudadanía O sea Asambleas Círculos Conferencias Cualquiera puede participar Porque el activismo IDP Ocupa Y tal Es democrático ¿No? O sea Cuando ellos hacen Un cartel Como este Esperan que vaya Toda la Toda la gente posible Incluso gente Que no está en estos círculos Espera tener Apoyo de la ciudadanía Y por eso Hacen este activismo Para conseguir Cada vez más gente Que luche Por su causa ¿Vale? Estás ocupado Ven y participa Si es un cursillo De ocupación En Barcelona ¿Vale? O sea Cualquiera puede participar En esto Dice Así que estamos Ante dos posibilidades Si era un agente Encubierto Mal pinta Para los Indepes Estaríamos hablando De investigación Judicial A una Organización Criminal Es decir Si está Para que os hagáis Una idea Si este señor Está como agente Infiltrado Está como Espía Entonces es que La fiscalía O sea Perdón El Estado Ha autorizado Que se investigue Y por lo tanto Se estaría Considerando A esa organización Como una organización Criminal ¿Vale? O sea Que están jodidos Los indepes En este caso Estarían siendo Investigados Por organización Criminal ¿Vale? Dice Si era un agente Encubierto Mal pinta Para los indepes Estaríamos hablando De investigación Judicial A una organización Criminal Veremos en que acaba Si era un agente De información Pues en su horario De servicio Recababa información ¿Vale? Dice Se considera Como delincuencia Organizada La asociación De tres o más Personas Para realizar De forma permanente O reiterada Conductas Que tengan Como fin Cometer Alguno O algunos De los delitos Siguientes Y ahí están Tipificados Todos los delitos ¿Vale? Dice Y lo de las Relaciones Sexoafectivas Lo de las Relaciones Sexoafectivas Dice Bueno Si después De su horario De servicio Y su amiga Si surgió La magia Que es lo que Yo os decía Antes O sea Si este señor En su horario De trabajo Estaba Muchas gracias ZH3R085 Gracias por el prime Un besazo enorme Si esta persona En su horario De trabajo Estaba recabando Información Y luego Y luego Pues quedaba Con las muchachas Porque pues Pues Oye Pues surgió La magia Como dice aquí José Mavallejo Pues eso ya Es otra cosa Distinta Dice Otra cosa hubiera sido Que la gente Se hubiera prevalido De su condición Para ello Es decir Para O sea Que Que hubiera dicho Oye nena Ven a hacer El delicioso Conmigo Que soy poli Y si no lo haces Pues te voy a meter Una denuncia O te voy a poner Una multa Eso No lo hizo Porque ellas mismas Han dicho Que no sabían Que era policía Y aquí Tenemos El memardo Vale Le dice El indepe A la feminista Eres arte Ella dice Si Y llega el polichat Y dice Quien pa culiar Y se va con el polichat Obviamente Vale De esto Internet está así Lleno de estos memes Vale Es Oro Es gloria bendita Dice Esto es importante Si el compañero Hubiera usado Su condición De funcionario Para obtener Favores sexuales Yo estaría aquí Pidiendo su cabeza Obviamente Un policía No puede hacer eso Y este señor Que es policía Diría Esto es condenable Dice Pero está muy claro Que no La principal prueba De descargo Es la propia denuncia De las afectadas Se valió De su condición De policía Para tener sexo Contigo No mija Porque tú no sabías Que era policía Y lo estás denunciando Precisamente por eso Así que No Vale Dice Hay más opciones El policía Es intelectualmente inquieto Esto es lo que yo Os decía antes Es una persona Que es intelectualmente inquieta Y dice Oye pues Me está empezando A gustar el independentismo Puede dársela Puede darse el caso Y exploraba Nuevos modelos políticos El policía Es de izquierdas Y simpatizaba Con el independentismo Why not Porque no Podría ser El progre medio No contempla eso O sea Un progre Cualquiera No se podría pensar Que un policía Pudiera ser de izquierdas Pero los hay Y hay muchos Policías de izquierdas Dice En su paranoia La policía Siempre es el enemigo Y el CNI Vigila Sus pasos del CNI Son los servicios De inteligencia De España ¿Vale? Dice Yo mismo He asistido A docenas De actividades De izquierdas Mi curro policial Nada tiene que ver Con la información Pero como particular Me interesa Escuchar sus dislates O sea Yo mismo he ido A ver que gilipolleses Van a decir Es algo divertido Echas la tarde Te lo pasas bien Dices Ay madre mía Ay madre mía Que están pidiendo Otra paguita Pues vas tú Y te lo pasas bien Dice También puede ser Simplemente Que el poli Usara Tinder Conoció a una de ellas Vio el filón Y O sea Dijo Bueno Pues ya que he estado Con un indepe Y pues Pues me han gustado Las indepes ¿Vale? Me han gustado Las perroflautas Me han gustado Las feministas Oye Pues voy a hacerme Un Tinder Y voy a intentar Conocer tías De este estilo ¿Puede ser? Mira ahí está Rabocop El policía infiltrado Rabocop Es la mejor definición Del asunto cup Que he leído Rabocop El policía infiltrado El caso de Rabocop Ahí no lo estáis viendo Pero esto Esto es que es oro Es oro Bueno Dice Si estaba encubierto legalmente Está exento de responsabilidad Siempre que guarde proporcionalidad Con el desarrollo de su cometido Imagina que te infiltras En una banda de atracadores Y no atracas Pues si te metes En una organización criminal Poliamorosa Y no poliamas Claro O sea Si hay En ese tipo de círculos Un día te enrollas con una Otro día te enrollas con otra Tal Son Esa 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 moral Moral Dudosa Que tienen los progres De enrollarse cada día con uno Bueno Pues si no haces tú lo mismo Van a sospechar de ti También es eso Vuelvo y repito Se sacrificó por todos vosotros Dice Del resto Neuras Y bobadas De unas muchachas Que se pasan el día Hablando de paz y amor Pero que cuando se enteran De que su punk lover Es un blue lover Blue por el uniforme de la policía Que en España es azul Demuestran que son unas excluyentes Prejuiciosas Es que el problema Lo tenéis vosotras O sea Si es policía Ya no quiero nada con él ¿Veis como sois vosotras Las que estáis discriminando? Muy mal A ver si ahora un policía No puede tener una pareja de izquierdas Bueno Y aquí está una foto Con la que estuvo un año ¿Vale? Con esta estuvo un año saliendo Es que es muy fuerte Dice Si el policía es de derechas Es lo suficientemente tolerante Como habitualmente en la derecha Para tener una relación Con alguien de izquierdas Indepe ¿Cuántas parejas no hay Que el chico es de derechas Y la chica es de izquierdas Y no pasa nada Y son pareja Y ya está Dice Si el policía es de izquierdas E Indepe Que hay los Algunos habrá Asistimos a la enésima demostración De que el independentismo Es excluyente Es el auténtico poliamor Guiño guiño Exactamente Es el poliamor Dice En cuanto a la acusación De mediar engaño O consentimiento viciado Ridícula e insostenible Puedes fingir ideología Y pueden creerte o no Pero la decisión De tener relaciones Es bilateral ¿Vale? No la en No le No O sea el rollo es que No las engañó Para tener relaciones ¿Vale? Tuvo relaciones Para obtener información Que es distinto Dice Fingir atractivo Es imposible No puede fingir ser guapo Es así Se es o no A ocho de ellas Nada menos Se lo pareció En tres años A ocho ¿Vale? En tres años Que estuvo infiltrado A ocho Me encanta Me encanta este meme Me encanta este meme Mirar al independentista Aquí con la cara Que mira el policía Chad Llevándose a la Indepe Feminista catalana Es que es oro Es que es oro Por dios Es oro Mirar la cara Del aliade Mirar la cara Del aliade Grande Bueno dice Denunciaron a un policía Nacional Se acostó con Ocho mujeres Activistas Antisistema Que no sabían Que era un agente Es que sí Es que la gracia Es que no sepan Que es un agente Si está infiltrado Dice Lo que sucede aquí Es que estos jóvenes Y jóvenes Juegan a ser guerrilleros Antisistema Y se organizan En estructuras informales Que ellos creen En igualdad de rango Pero que realmente Están muy jerarquizadas En grado social Para los que estudiamos Esto es muy evidente Los policías Y guardias civiles Conocemos de memoria Sus métodos Su organización Sus lugares de reunión Sus publicaciones Que hacen Y que dicen Y no necesitamos Ninguna extraña infiltración Para ello Solo asistir A cualquiera de sus actividades Y ver lo que pasa A cualquiera de sus actividades Repito Abiertas al público Con carteles en la calle Ponen carteles Para que la gente vaya Sin más Eso siempre Que las actividades Sean legales Cuando no lo son Lo sabemos Porque estamos En todas partes Y si tenemos que presentar Diligencias O detenidos Lo hacemos Sin algún atisbo Sin algún atisbo De actividad ilegal No está desmontado Si algún atisbo De actividad ilegal No está desmontado Es por interferencia De cierto sector político O sea Si en algún momento Nosotros no podemos Desarticular algo Una red criminal Una banda criminal Si no lo podemos hacer Es porque no nos dejan Los políticos ¿Vale? Dicen Mientras ellos creen Que han descubierto Alguna oscura trama De espionaje policial Los policías Llevamos una semana De risas A costa de este asunto O sea La policía La policía Se está descojonando De todo esto ¿Vale? Mientras ellos siguen Con su paranoia Antisistema Las fuerzas de seguridad Seguimos al pie De la letra La ley Y dice Ada Colau A mi el policía Infiltrado Ni me he mirado El hipster Gafapasta El punky Con piercing El calvo Vegano Que colabora Con la protectora Animal Cualquiera Puede ser miembro De las fuerzas Y cuerpos De seguridad Del estado Que antepondrá Siempre El interés General De la nación Y la lealtad A su juramento Y bandera Antes de cualquier Otro interés Es que no se dan cuenta Para ellas Para ellas Es que un poli Esté guapo Y esté así punky Y tal Y que lleve tatuajes Y todo el rollo En su cabeza Eso no cabe ¿Vale? De momento imagina No hubiera mantenido Relaciones sexuales De haber sabido Que era transexual De izquierdas Todo el mundo Acusaría de odio Transfobia Racismo Fascismo Los policías Creemos que en este caso Existe policifobia Y hay odio Mucho odio Fijaos Es que Dice Noemi Casquet Novelista erótica No acostarte con una persona Trans por sus genitales Es transfobia No estaría con alguien trans Esto es transfóbico ¿No? Bueno Pues la policía Podría decir aquí Que esto es policiafobia Por ejemplo Dice si aquí Algún miembro De las fuerzas De seguridad del estado Ha cometido algún delito O infracción No quepa duda Que pagará Hasta ahora Lo único delictivo Es la difusión De los datos Del policía Que tiene el apoyo De todos los compañeros Asociaciones Y sindicatos El ministro Y el director general Callados El ministro de Marlaska Calladito Este hilo Es buenísimo Este hilo Es buenísimo Muy antisistema Serán Pero las de Iridia Resulta que reciben Más de 400.000 euros De Belarra y Colau O sea Reciben dinero del estado Para perseguir A los agentes del estado Claro Y las perroflautas Denuncian en juzgados De un sistema Que dicen querer destruir Que cosas Que fuerte Que fuerte Que fuerte En fin Y ahora Vamos a escuchar Vamos a escuchar A Vamos a escuchar A Proxy Que lo tengo por aquí Vamos a escuchar El audio De Proxy Que le mando A Miguel Para que nos aclare Un poquito Para que nos aclare Un poquito Todo el tema Del consentimiento ¿Vale? Esta clase de cosas Se llaman Probatio Diabólica En derecho Y es Aquello que debería ser probado Para comprobar La naturaleza del acto Si es engañoso No es engañoso Si es un delito No es un delito Que el consentimiento No versa Sobre toda la voluntad O toda La suerte de voluntades Rodeando un acto Solo importa el consentimiento Y se considera Vice de consentimiento Cuando no se puede saber No se podía saber O no se ha sido capaz De saber Por merma de facultades La naturaleza del acto Que estaba realizando Entonces La única forma De invalidar O sea La naturaleza del acto Que estás realizando O sea Cuando tú no puedes saber Que eso es un acto sexual Porque te han drogado Porque te han engañado Porque tú no sabes Si tienes desconocimiento Pues imagínate a un menor O algo así Eso es lo que entiendo De lo que dice Proxy Un acto En derecho Por cuestiones De vicio en el consentimiento Es si la persona No podía conocer La naturaleza del acto Que estaba llevando a cabo Pero si tú conoces La naturaleza del acto Y sabes O sea que sabes Lo que son las relaciones sexuales Lo que es Acostarse con alguien Eso nunca jamás Puede estar eso viciado A no ser que estés Consumiendo drogas A no ser que hubieran Abusado de ti O a no ser que tu voluntad Efectivamente estuviera Mermada Eso es lo que En derecho vale Como consentimiento Todo lo demás Es la película De la posmodernidad Sobre que el consentimiento Tiene que ver Con el poder Con el poder individual Cuando estás realizando el acto Claro Pero es que el poder Al derecho le da igual Claro ¿Conoces la naturaleza Del acto que estabas haciendo? Sí Las implicaciones No vician el consentimiento Las que no supieras Algunas de las consecuencias Tampoco vicia el consentimiento Claro Nada de eso es real Eso es simplemente La película que se montan Las neofemis Exacto Un abrazo Gracias Proxy Tu audio Lo hemos aprovechado bien Miguel y yo Muchas gracias por todo Por toda la explicación Y entonces Claro Yo me basaba En lo de Nainda Retsi Cuando Dije Coño Pero es que entonces Las he engañado Y según Aunque no estoy de acuerdo Pero según la ley Incluso la ley anterior Si me di engaño Es considerado Abuso sexual ¿Qué pasa? Que es que Nainda Retsi Las engañaba Para acostarse con ellas De hecho Ellas pensaban Según lo que contaban Ainda Retsi O sea Según el clip este viral El TikTok que hizo TikTok creo que Era una entrevista Una entrevista A Mostopapi Era Que él decía Que se jactaba ¿No? Se chuleaba De que les decía A las muchachas Que él no podía Tener hijos Y que para no Utilizar preservativo Ahí El acto Es El acto está viciado Porque tú piensas Que no te puedes Quedar embarazada Teniendo Teniendo esas relaciones No te puedes quedar embarazada Porque esa persona Te está diciendo Que Te está diciendo Que no Que él es estéril Entonces Tú Estás siendo engañada Con unas consecuencias Que no son deseadas Porque tú has pedido Que haya una Que haya una O sea Que quiero decir Que te está engañando Sobre el propio acto sexual ¿Vale? Te está engañando Sobre el propio acto sexual Ahí podría ser Considerado abuso sexual En ese caso En el caso Que contó Mostopap O sea Que le contó A Mostopapi El Nainda Rechi este Entonces Mi intención O sea Mi noción Era aquella Era que Si media engaño Entonces es abuso sexual Pero claro ¿Qué engaño? ¿Cuál es el engaño? El engaño es que no te he dicho Mi profesión Vete a tomar por culo Amiga Vete a tomar por culo Tú sabías perfectamente Consentir En una relación sexual Sin más O sea Quiero decir Tú sabes El consentimiento es bilateral Como decía antes el artículo Entonces ese es el tema Dice ¿Pero alguna le preguntó Si era poli? Dice Violeta Exactamente ¿Tú has preguntado Si era poli? ¿Eh? ¿Alguna le preguntó Su oficio? También que le creas A un tío Que acabas de conocer Que es esteril Sí Hay que ser tuercebotas Tal cual Tal cual En fin Pues nada Se me ha ido de las manos De largo Le damos a la out Que se me ha ido de las manos